¿En algún momento sentiste que Cristal los estaba superando o estaba el partido controlado? La verdad que sabíamos que los primeros minutos iban a ser bastante intensos, iban a salir con todo, empujados por la gente, por la obligación de proponer o de remontar el marcador, pero no sentí un dominio de parte de Cristal. Por ahí el susto más grande que pasamos fue comenzando el segundo tiempo, que choca en el palo la pelota, y bueno, de ahí hicimos el gol. Pero creo que en el primer tiempo sí, lanzaron bastante a la espalda de los laterales, Mía y Daliano nos hicieron correr bastante, con Grimaldo, con Escobar, pero sí, personalmente te digo, conversando con muchachos, no sentimos en ningún momento como un dominio o estar sofocados o tirarnos para atrás. Miércoles, vamos a estar conversando a partir de este momento, porque ya estamos enlazados con Alec de Nemosthier. Alec, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Michael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Después de esta serie, me imagino que muy desgastante, pero al mismo tiempo que los debe haber levantado anímicamente un montón, nos empezó a dudar de qué Melgar íbamos a ver, el Melgar de todo el año o el Melgar de la recta final del clausura. Sí, la verdad que estamos muy contentos por el pase a la final, por asegurar un cupo directo en la Copa Libertadores, y por eso mismo que dices, teníamos un momento en el que por ahí no estábamos siendo el equipo que demostramos ser todo el año, con algunas caídas, algunos bajones, pero es parte de, creo yo, jugamos 52 partidos, si no me equivoco, en el año, y no se puede mantener un ritmo casi impecable en todos los partidos. Creo que tuvimos nuestros altibajos, pero es importante que en instancias finales saquemos lo mejor de nosotros, y creo que se vio en ambos partidos, tanto en Arequipa como hoy día. Claro, es normal que hayan altibajos, pero ¿dónde crees que surge el producto de que es más cansancio físico, es cansancio mental? ¿Qué explicación encuentras para esa recta final? Creo que es una mezcla de ambos, de cansancio físico, cansancio mental, teniendo un plantel amplio definitivamente, pero sí la cantidad de los partidos fue lo que principalmente creo que fue un tema de cansancio mental y físico, pero por ahí salieron este tipo de bajones, de desatenciones, de pequeños detalles que por ahí terminamos pagando caro. Creo que lo dijo, tenemos que era en la conferencia de prensa, creo que en Arequipa, éramos un equipo que no tenía una crisis de rendimiento, sino por ahí de resultados, porque por ahí íbamos ganando y nos terminaban empatando, o por ahí comenzando los partidos nos hicieron un par de goles, pero ya está, la verdad que fue un bajón, pero llegamos de la mejor manera en estos partidos, y contentos con los resultados que obtuvimos. Aquí debatíamos con Horacio y con Diego, a ver, normalmente los equipos prefieren evitar estos partidos y llegar directamente a la final, descansado, más tranquilo, pero la confianza que te puede dar superar una serie con esta autoridad, también tiene un valor, si te dan a elegir a ti, ¿directo a la final o con esta confianza que te va a haber ganado la serie por esta diferencia? Es una pregunta complicada, la verdad que sí, teníamos ya prácticamente la, o bueno, en algún momento al tener la apertura adentro y sacar una buena diferencia en el acumulado, teníamos por ahí, se podía decir que la final directa, pero bueno, la situación no terminó siendo así, por distintos factores, y creo que lo que dices es muy cierto, el tema de llegar con la confianza alta, con el estado anímico fuerte, creo que es importante para este tipo de situaciones, para las finales, así que creo que el tema físico, nosotros nos preparamos para afrontar dos torneos, para jugar miércoles, domingo durante todo el año, y así lo hicimos, así que no va a ser la excepción para la final. Ale, ¿cómo estás? Felicitaciones por el partido de hoy, sé que ya te fueron a visitar ahí con los chimpunes. Hola Diego, gracias. ¿Qué tal? Explícame una cosa, ¿por qué te cambió a jugar por izquierda en algún momento de la temporada la Bahien? ¿Cuáles fueron las razones para cambiar tú y Galeano? Porque coincidió con que les costó mucho, y hoy cuando el equipo ha recuperado el nivel, volvieron a las posiciones que jugaron a lo largo de la Sudamericana. ¿Cuál fue la explicación para intentar eso? Más allá de que lo dije, no sé si lo llegaste a escuchar, creo que es algo que tienes que incorporar a tu juego, el saber jugar por izquierda, porque no siempre vas a tener la posibilidad de poder encontrar un compañero de Saga que se acomoda, siendo diestro, que se acomoda al otro lado. En algún momento lo vas a tener que hacer tú. ¿Cuál fue la razón para eso? A ver, la verdad sí, el profe lo conversó, nos preguntó si nos sentíamos cómodos con el cambio, la verdad que quiso probar por ahí algo distinto, balancear el tema de las salidas, somos un equipo que por ahí sale, o por lo que se decía, salíamos un poco más por la derecha que por la izquierda, y creo que en base a eso fue que el profe quiso probar, nos preguntó, y la verdad, yo personalmente no me siento incómodo jugando por la izquierda, la verdad no fueron mis mejores partidos, pero yo he jugado por izquierda en primera unas cuantas veces antes de esta etapa en la que el profe Pablo nos preguntó si queríamos, y la verdad estábamos, o sea, si nos sentíamos cómodos, y le dijimos que sí, al final por distintos factores no se ha terminado, pero a ver, con Cienciano creo que fue el primer partido, hicimos un muy buen partido, es un partido extraño, que al final nos terminan empatando sobre la obra, y bueno, de ahí un efecto dominó, una caída, pero yo sí no me siento incómodo jugando por la izquierda, eso es lo primero que igual quería decir, sí lo he hecho, igual es un tema de costumbre, venía jugando todo el año por derecha, pero bueno, fue un poco por ahí lo que el profe Pablo quiso hacer, al final lo terminamos cambiando, y ya estamos cómodos así, pero sí, lo que dices, al final soy un central que definitivamente tiene que poder manejar ambos lados, y como te digo, creo que sí lo puedo hacer, por ahí no fue mi momento, pero sí, es algo que tengo, y en el que voy a trabajar para incorporarlo naturalmente a mi juego. Y en el partido de hoy, creo que el primer tiempo tuyo fue muy destacado, tuviste mucha participación el primer tiempo, ¿en algún momento sentiste que Cristal los estaba superando, o estaba el partido controlado? La verdad que sabíamos que los primeros minutos iban a ser bastante intensos, iban a salir con todo, empujados por la gente, por la obligación de proponer, o de remontar el marcador, pero no sentí un dominio de parte de Cristal, por ahí el susto más grande que pasamos fue comenzando el segundo tiempo, que choca en el palo la pelota, y bueno, de ahí hicimos el gol, pero creo que en el primer tiempo sí, lanzaron bastante a la espalda de los laterales, el mío y el aleano, nos hicieron correr bastante, con Grimaldo, con Escobar, pero sí, personalmente te digo, conversando con muchachos, no sentimos en ningún momento como un dominio, o estar sofocados, o tirarnos para atrás, en todo momento salimos a buscar ganar el partido, nos propusimos el 0, que teníamos el 0-0 en la cabeza, nos propusimos ganar el partido, pero obviamente que por el empuje, por sus jugadores, y por la gente, los primeros minutos fueron complicados. Durante este momento de irregularidad, la parte final del clausura, se habló mucho, no desde ustedes, pero sí desde el técnico, por ejemplo, del arbitraje, ¿llegaron ustedes a desenfocar un poco, de observar más afuera que hacia adentro, o nunca fue un problema para el plantel, el tema de los arbitrajes? Bueno, hay sanciones de por medio ahora también, ¿no? Sí, nosotros como plantel, tenemos muy clara la idea, de no enfocarnos en lo que no podemos controlar, y al final el arbitraje es algo en lo que, a ver, no tienes ningún control, entonces, por ahí no perdemos el tiempo en ese tipo de cosas, sí, o sea, sentimos que por ahí han habido decisiones equivocadas, pero creo que eso pasa con todo, pero sí sentimos que han habido situaciones, por ahí no han sido justas, pero al final es algo en lo que no podemos influir, entonces nos enfocamos en tratar de minimizar el riesgo, dejarle el menor poder a cosas que no podemos controlar, como el arbitraje, y eso se hace quedando 2-0 en la equipa, y quedando 2-0 acá, por ahí si estás 1-0, te cobran un penal, si te complica la situación, pero creo que tratando de enfocarnos en lo que podemos controlar, que es el juego, que es la intensidad, que es la mentalidad, que es el empuje que mostró el equipo, puedes contrarrestar este tipo de situaciones que escapan de nuestras cuentas. ¿Has analizado o eres de mirar mucho a los delanteros que vas a enfrentar, en este caso a Barcos? Sí, la verdad que honestamente no era de ver fútbol muy de chico, pero ahora por el hecho de que es mi trabajo, aparte de mi pasión, donde eres mi trabajo, es importante ver todos los partidos de la Liga 1, para ir analizando a los rivales que vas a enfrentar, para sacar esa pequeña ventaja, de saber por ahí qué estilo de juego tiene, por ahí Barcos es un jugador un poco más posicional, no es un jugador rápido, pero es un jugador que se mueve bastante bien, que utiliza mucho el cuerpo, entonces vamos a tener ahí que tratar de neutralizarlo, tiene buenas las pelotas paradas, pero sí me considero una persona analítica por ahí, conociendo mis limitaciones hay que ver la forma de neutralizar a los rivales, algunos son rápidos, otros fuertes, otros más técnicos, y hay distintas formas de jugarle a cada equipo. Esos primeros 10 minutos en Matute, en el último partido que ustedes pierden 2 a 0, ahí pierden el partido, son dos goles rápidos, un primer gol con algún mérito de ellos sobre la presión, el segundo con un error grave de ustedes, en esa jugada puntual de Barcos, tú lo alcanzas, y él te pone el cuerpo adelante, y después ya o le hacías penal, o lo mirabas definir, ¿te dan muchas vueltas esos primeros 10 minutos? Sí, o sea, bueno, la verdad en el momento lo analicé mucho, dije, pucha, veníamos golpeados, y sí, nos madrugaron, por así decirlo, fue un momento de desconcierto, una pelota parada que la termina volviendo a meter, lo tengo claro, yo termino saliendo de la zona por seguir a mi marca, y termina cabeceando el que sacó el centro, que fue la bandera en el primer gol, me acuerdo clarito, así que sí, analicé esa jugada bastante, y la otra, la de Barcos, que sí, fue una pérdida de Lomi, una contra rápida, lo llevo a alcanzar, y más que ponerme el cuerpo, creo que termina siendo un último toque con la parte externa, y con eso yo me llevo a, sí, ahí justo se le están poniendo, yo me barro, y no llevo a taparle el remate por ese toque con el que aleja la pelota, pero bueno, sí, es una revancha, y al final, a finales creo que son partidos aparte, y sí, sí, es un partido que he analizado, y quiero mi, quiero mi revancha. ¿De las finales a la selección? Algo que no puedo controlar definitivamente, porque no me enfoco en lo que no está en mis manos, pero sí, ese es un objetivo, y ojalá llegue cuando tenga que llegar. En esto de sacar conclusiones sobre cuestiones que sucedieron, ¿qué conclusión les dejó la doble llave con Independiente del Valle? ¿Sienten que están muy lejos de Independiente del Valle? Porque después salió campeón, ganó la final, o sea, terminó demostrando que era el mejor equipo de la sudamericana, pero ustedes en algún momento, en Quito, el partido lo tenían ahí, la llave la tenían ahí, después, les pasó algo parecido a lo que le pasa a Cristal ahora, el segundo gol, termina marcando una diferencia, y después no se pudieron meter nunca la llave, pero, ¿con qué sensación se quedan? Ahora, de cara a ya saber que van a jugar etapa de grupos de Copa Libertadores. A ver, finalmente, o sea, al final de toda la llave, sí, creo que nos superaron, y por eso el resultado, pero, pero ya es hablarte de suposiciones, pero tengo grabado acá, el partido de ida, en el que sí, nos meten gol de una pelota parada, no, no, no fue que nos, sí, seguimos la pelota, retrocedimos, porque es un rival muy trabajado, muy táctico, pero, pero, finalizando el primer tiempo, tuvimos una, un mano a mano, y comenzando el segundo tiempo, tuvimos un palo, de cabeza del Chaka, entonces, definitivamente es algo, son suposiciones, y, y terminamos perdiendo, abultadamente, pero, pero, no sé qué hubiera pasado por ahí, si hubiera entrado una, una pelota, y nos hubiéramos puesto uno a uno en el marcador, cómo lo hubieran manejado ellos, es un equipo con, con gente joven, muy joven, igual que nosotros, en ese sentido, entonces, en instancias de semifinal sudamericana, no, no, no sabemos cómo hubiera sido, al final es hablarte de sus posiciones, y bueno, ya en Arequipa, bueno, después de que no entró, y terminan metiendo dos goles en dos minutos, si nos caímos, que pudo terminar, todavía más, esa llave, o esa, esa ida, y bueno, en Arequipa teníamos la responsabilidad, y el empuje, y por, y por todo, de ir a buscarlo, y con espacios, creo que sí, fuimos, fuimos superados, pero, pero nos medimos, a nivel continental, y, y creo que demostramos que estamos a un nivel importante, y por eso es que, valoro un montón el, el logro de llegar a la, a la Libertadores directo, para medirnos por ahí, con un equipo de un nivel más arriba. De acuerdo. ¿Qué, qué, qué, qué sorzán para este equipo, Alec? Eh, el, el tío, el tío da, da mucha, mucho equilibrio en el medio campo, con la experiencia, con, es rapidísimo, eh, la verdad que creo que es, es el eje ahí para, para balancear, eh, porque somos un equipo que por ahí es bastante ofensivo, que por momentos pasan nuestros dos laterales, al ataque, eh, creo que es el que da él ese equilibrio, claro, que damos prácticamente mano a mano por momentos, y todo, es, es un jugador muy, muy importante, y aparte una super persona, creo que es, es algo en lo que Melgar se ha enfocado, eh, en, reclutar no solo buenos jugadores, sino también. jugaron bien los, jugaron bien los centrales en la equipa, jugaron bien, Orsán de central. Lazo y Orsán, eh, estudié, yo, daba como para pensar que en Lima podían jugar tranquilamente también, ¿no? ¿Te preocupaste o no? Sí, yo también lo pensaba, y aparte, a ver, a mí me expulsan con su diana, y estaba muy molesto, muy incómodo, muy, muy fastidado, porque me iba a perder un partido por ahí, que no se juega todos los días, una semifinal, pero era ya un tema personal, era un tema conmigo, el fastidio, pero, pero confianza plena en mis compañeros, en quien le toque estar, la verdad que, sí, se decía, ah, que Melgar pierde a los dos centrales que han venido jugando más seguido, va a ser una baja importante, y la verdad que ni se acordaron de que no estábamos, eh, y sí, podían haber jugado ahora, y sin problema, la verdad, como lo dije en la conferencia después del partido, que nos dejaron a Leo y a Mila, vaya bastante, bastante arriba para el partido de hoy, y sí, fue una motivación grande. ¡Gracias!